Hola mis amigos, estamos acá nuevamente con más un video de García Lorca, poema de García Lorca y ahora en este momento tenemos acá, tenemos en manos el poema Garcella del amor imprevisto, Garcella del amor imprevisto Ok, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla que hoy en día graciosamente Ok, escúchame Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes Mi caballito persa se dormía en la plaza con luna de tu frente Mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura de miga de la nieve Entre yeso y yasmines tu miraba era un paldo ramo de sieviente Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil que dicen siempre Siempre, siempre, siempre jardín de mi agonía Tu cuerpo fugitivo para siempre La sangre de tus venas en mi boca Tu boca ya sin luz Para mi muerte Muchas gracias Por acompañarme Bye, bye